Ya llegamos a tu escuela de inglés. Y apúrate a bajarte que me tengo que irme en clase a la que ya voy tarde por tu culpa. ¿Hasta acá me vas a dejar? Apúrate, bájate ya, pareces tortuga. Adiós, hermanito. Ya muévete. Por fin voy a conocer a Mario. Ven, ven conmigo. ¿Quién es usted? Soy el papá de Mario. ¿Y dónde está Mario? Se está esperando. Vamos. ¿A dónde me lleva? ¿En dónde está Mario? Está aquí en la camioneta. ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! Yo soy Mario. ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! ¿Sabes que no te soporto por engreir a Carolina? ¿Y tú sabes que tú a mí me...? ¡Basta los dos! Dejen de verse como enemigos y vamos a cenar como la familia que somos. Lleva a tu hermana a su clase de inglés. ¿Es neta, ma? Si la llevo voy a llegar tarde a mi clase de taekwondo y aparte no la soporto. No, me caí gorda por engreida. Ya llegamos a tu escuela de inglés. Y apúrate a bajarte que me tengo que irme en clase a la que ya voy tarde por tu culpa. ¿Hasta acá me vas a dejar? Apúrate, bájate ya, pareces tortuga. Adiós, hermanita. 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayuda! ¿Por qué me tuvo que pasar eso, amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, hermanita. ¿Qué haces aquí? Te traje este sándwich para que salgas. Te lo hice con mucho amor para ti. No quiero tu lástima. No quiero nada de ti. ¡Nada! ¡Vete! ¡Que no se te olvide cómo me tratabas! ¡Vete! ¡Vete! ¡No te quiero! ¡Vete! Ella tiene razón. Tiene razón. Listo. Perfecto. Quedó guapísimo. ¡Uf! Estás preciosa, ¿eh, Julia? Ay, no, bebecito. Ni creas que así te voy a abrazar y mucho menos besar. A mí no me gustan las mujeres, pero tengo que admitir que te ves bien bonita. Y espera que mi mamá le coloque la peluca. Ma, por favor, fónsela. Pásale, por favor. Pásale. Ay, no, bebecito. Eres otro. Más bien otra. Pero te ves muy bien de niña. Muy bonita, muy hermosa. Me convence. Julio se ve como una bellísima joven, pero no es una niña. Oye, Mariana, ¿no crees que con los maquillajes puedan hacerla ver de menor edad? ¿Tú qué dices, ma? Aquí tú eres la que sale. Tengo una idea. ¿Por qué no usamos el internet y hacemos fotomentaje y usamos los filtros? Sí. Sí, tengo 13 años. Acabo de entrar a la secundaria. Estoy en primero de seco. Súper. A ver, mándame unas fotos para verte. Ahora te lo mando. Ojalá y te guste. ¡Wow! ¡Qué hermosa eres! Oye, Tete, ¿quieres que nos veamos? ¿Te gustaría que nos conozcamos? Porque yo sí muero por conocerte. ¿Qué dices? Sí, quiero conocerte. Quiero verte. Sí, sí quiero. ¿Dónde nos vemos? Súper. Te veo en el parque de la ladrillera. ¿Sabes en dónde queda, Tete? ¿Sabes en dónde queda, Tete? ¡Maldito pedófilo! ¡Maldito escuincle! ¡Alto! ¡Está rodeado! ¡Manos a la cabeza! ¡Manos a la cabeza! Ya todo está bien, Julio. Fuiste muy valiente. Siguiente. 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 Él fue Él fue Él fue Adelante Gracias La pesadilla terminó Ese desgraciado pasará su vida en la cárcel Y nunca más le volverá a hacer daño a nadie Nunca más Sí, nunca más Qué bueno que lo atraparon Gracias a tu hermano Estás muy valiente, hijo Pero muy arriesgado lo que hiciste ¿Qué tal si no hubiera llegado el policía a tiempo? Ese hombre estaba dispuesto a matarte a golpes Pero si lleva tiempo la gente Respondió a mi llamada de denuncia A mi llamada de auxilio Llegó justo a tiempo antes de que ese tipo me volviera a pegar Y vaya que pega duro Pero no se fue limpio Le crucé el rostro con una buena pata de taekwondo Fuiste muy valiente, hermanito Gracias por cuidarme Por defenderme Como lo hacías cuando era más niña Como cuando fuimos a Acapulco Que no me soltaste de tu mano Gracias, hermanito Muchas gracias por vestirte de Tete Y atrapar a ese hombre que me hizo mucho daño Gracias Por ti me volvería a vestir A maquillar como Tete las veces que sean necesarias Lo haría para salvarte a ti, hermanita De cualquier tipo De cualquier hombre que quiera volver a aprovecharse de ti Por ti volvería a ser Tete Eres un hermano grandioso Te quiero mucho Mucho Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres En larosadeguadalupe.mx